¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? Nadie ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? Duele y duele mucho Y esperar a que te llame Y de sal pa' que te ame Duele y duele mucho Que te deje ahí esperando Mientras otro anda besando Que te escriba cuando quiera Y de encima a ti te diga Que te diga que te quiere Pero solo como diga Que no quiere compromiso Pero sí jugar contigo Que te beses y acaricies Pero al rato no recuerdes Duele y duele mucho Que te llame a vacilarte Y tú pienses en amarle Que el borracho te prometa Hasta que la meta Y una vez que lo ha metido Na lo prometido Y al pobre que te consuela Tú lo quieres como amigo Y a la rata que te engaña Maldita tú lo amas A tu amiga tú la llamas Te consuela y te regaña Y tú cuelgas y él te llama ¿Qué te pasa? Dime si te quiere pa' reírse Pa' tocarte y luego irse Y tu loca por su besa Su caricia te derrita En su mirada te transmite Que él te miente lo que dice Y tu tonta enamorada Y una boba regalada No te quiere y te engaña Sé que duele y que desgana Pero escúchame mi hermana Porque a mí también me pasa Duele y duele mucho Y esperar a que te llame Y desar pa' que te ame Duele y duele mucho Que te deje y esperando Mientras otro andas besando ¿Quién te va a querer? 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 Nadie Gracias por ver el video.